¡Ja! ¡Sí, re! ¡Sí, hacker! La cuadra suicida... ...porque nos suicidamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No manches! ¡Ale, drama, perros! ¡Ale, drama, mochi, mochi! ¡Ale, da, da! ¡No, a ver sin wetfra is! ¡No, sabe que no lo cojo a puta! ¡Ale, muchachos, vale! ¡No que estoy haciendo un vídeo para hacer pro! para si lo haces tu esto va a ser tu esto va a ser muy grande esto va a ser muy grande esto va a ser muy grande viene unas cuadras dos cuadras viene se fue wifi 3 cuadras yo tengo el hua hua el hua hua mira la cabecuente el todo lo van a re culiar ese no la que no caiga en la misma casa que yo la que no 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 pinche morro le reprimería ahí lo tienes al pelo tuve bueno bueno rematalo toki cago gaby te dije y si no tenemos nada ahí está conseguí una mp40 vamos vamos a darle le echamos un rejecho donde está en eso en la casa de dos pisos bueno venganza 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 se te respalda así que me tenia que reclamar diamantes venganza yo estoy bien a lutear hermano ni capaz de caer con la scerina no si no estaba subiendo a mi mejor haría esta sentada mas como tienes que buscar Boku falleció Vamos a pear que ya fue No, piso, eso es como re picante No, no, no Como los va picante Va a recordar mi video y va a subirla así Claro, cuando yo maté nomás porque si no Ahí iba a pasar el buen Ah, sí, bueno, esa parte no me había grabado Pero no la había grabado Sí, la grabé El grabador toca llevar a chuparla Es que grabar Es que siento el video completo escrito La activé gente y ni avisa el bobo Sí, pero no la llevo Vos peteas por la uva tiene gente Sí, pero al frente, al frente Así es compañía No se mamen wey Están al frente cabrones Güey, no se puede ni un tiro Ah, no se coge con tu prestigio Yo remanco a la otra y nada No voy a aportar a la otra 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 Ten cuidado Pati, ten cuidado No voy a aportar a la otra ¡Qué bonito! Qué bonito es todo Se me loco loco ¿De dónde está? No va a aportar a la otra No voy a aportar a la otra No, no mames cabrón Pero qué chingadaso Eran tres No, 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 no책as Está retocado Yo, yo maman, de mamá tú, hazme una parte de culo. ¡¿¡¿Lanidad?! ¡¿¡¿Lanidad?!